y saludos amigos y amigas y bienvenidos al canal y para los que no me conocen mi nombre lisa si si es la primera vez que usted me está escuchando ya he hecho más de 680 vídeo así que lo animo que se suscriban y vean parte de mis vídeos tengo diferentes tipos de temas y que los animo que vayan y hagan su búsqueda de todos mis vídeos para ver cuál tema le interesa y sé que mucho nos gusta la moneda de un centavo el de lincoln especialmente los de trigo verdad que sí y hoy estaré hablando de varias monedas de lincoln de 1928 s con el acuñamiento de seca el pequeño y el grande y de hecho la moneda de lincoln de 1928 s no es una fecha escasa no sin embargo el problema grande es que tiene pocos sobrevivientes conocidos en grados gem o sea sin circular o sea que nunca ha estado en el comercio esos son los que queremos buscar que en ocasiones podrán notar en algunos sitios web donde venden rollos a veces lo venden enterito nueve citos y nunca se han abierto esos rollos esos son de grados gem y menos aún con el color rojo original completo que es bastante difícil de conseguir y aunque le tengo que decir que según los datos de registros de la compañía que certifica monedas como pc gs ha certificado 74 ejemplares en grado ms 65 rd y los que no saben lo que es rd es red o superior con sólo cinco de los que obtuvieron la calificación más alta de ms 66 o sea que si se han certificado pero tampoco es que han sido bastante obviamente nada más estoy hablando de una compañía que certifica en otras compañías me imagino que también ellos han podido certificar monedas como esta y tal vez en grados mucho más altos también le puedo decir que en el mundo o el mercado numismático el centavo de lincoln de 1928 s o sea el típico ejemplar en circulación o sea que eso lo vamos a conseguir donde quiera que se ofrecen en una tienda de moneda o en los populares mercados en línea como ebay pues podrían venderse entre 5 dólares 10 en grados hasta muy fino pero también les puedo decir que existen ejemplares no circulados certificados que se han vendido por 150 a 300 dólares como grado ms 63 que es un poquito más bajo que el ms 66 verdad que sí o sea todo va a depender del color que tenga de su atractivo visual de la moneda y otros aspectos que tienen que ver con los precios porque muchas veces pensamos que porque tenemos una la misma moneda de 1928 ese pues va a tener el mismo precio y no es así tiene que tener unas características hasta ese grado de una calificación bastante alta para que entonces pueda tener ese valor o a la hora de vender su moneda que en este en este caso fue una moneda que se vendió por pc gs gt option estoy mirando rapidito rapidito si gt option vendió esta moneda y también le diré que el adquirir un ejemplar como james ms 65 va más allá o sea representa un desafío significativo incluso para los coleccionistas más avanzado con precios superiores a 1500 para uno red brown y también a otra moneda como ms 65 rd que ya significa full red pues mire lo va a conseguir en precios mayores puede ver la diferencia una moneda califica ms 65 pero es un red brown y es mucho más económico pero el full red es mucho más caro en este caso 5500 dólares o más y sencillamente le estoy dando varios ejemplos pero cuando hablamos del precio de 29 mil que realmente fue llegó a ser un precio récord pagado por una moneda de 1928 es y que lo están viendo en pantalla su calificación por pc gs y calificó como ms 66 rd significa full red y en adición llegó a ser aprobado con el sello verde de se hace o sea que el precio va a subir más porque es como un tipo de confirmación de la calidad y originalidad de esta moneda así es que hace una gran diferencia esos datos verdad son pequeños pero son importantes y quiero aclarar que hay que estar pendiente de estas monedas de trigo especialmente su acuñamiento de seca o sea la letra cita pequeñita que ustedes ven existe una letra pequeña y una letra grande y en este caso con esta moneda que les acabo de mencionar de 1928 s y que se vendió por 29 mil dólares pues le diré que presentaba el estilo de acuñamiento de seca pequeña el small es y de hecho este acuñamiento de seca tuvo un un uso regular desde 1917 hasta que fue eliminado a partir de 1941 curiosamente en 1928 se dio un uso limitado de un estilo de acuñamiento de seca más grande en varias denominaciones como las monedas de lincoln los de washington los de kennedy de medio dólar y esta variedad visible a simple vista es mucho más escasa que la s pequeña lo escucharon bien verdad o sea que esta variedad de seca de acuñamiento de seca grande es más escasa ya la s pequeña que también es conocido como la s normal y puede ser fácilmente seleccionada si se sabe qué buscar ahora ya con la ilustración que ustedes pueden ver en pantalla tienen en mente verdad el tipo de la comparación de este acuñamiento de seca de la letra s grande que es mucho más gruesa y la s pequeña de forma delgada ahora la variedad larga la large la grande aparece en la guía de sherry pico y esta guía es especialmente para los numismáticos y los coleccionistas donde les menciona vagamente en el libro este tipo de variedad pero yo se lo estoy mencionando ahora esta variedad es significativa y debe recopilar recopilarse como tal ahora ngc y pc cgs que son compañías que certifica para los que no saben no denotarán automáticamente la presencia del acuñamiento de seca el grande s en el transcurso cronograma de calificaciones regulares que abre la puerta para los los ejemplos que van ingresando en este mercado certificado sin ser notado y sé que cada dato es importante para su aprendizaje no solamente el mío porque yo aprendo muchísimo a medida que voy preparando estos vídeos sino también para la de ustedes por lo tanto si necesitan tomar anotación los invito si es necesario que vean el vídeo nuevamente para su análisis y de ser necesario obviamente sobre la importancia de algunas variedades de acuñamiento en este caso el grande y el pequeño pero en este caso queremos buscar el grande verdad que sí bueno si le gustó este vídeo pues apreciaría inmensamente un dedito arriba que comentaran que últimamente están comentando más y más y los que ya me conocen saben que es un gran porcentaje que yo si contesto los comentarios aunque sea brevemente pero lo hago y si están en las redes sociales como instagram facebook entre otros pues apreciaría muchísimo que compartieran mis vídeos con en estas redes sociales para que llegue a hogares y muchas gracias por sus cartitas que ya se fue un grupito que di respuesta a ello y sobre todo quiero dar las gracias por sus donaciones hace poco que recibí varias donaciones y algunas de ellas las puse en instagram y bueno que dios me los cuide y nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye